Bueno, pues aquí una mentoría más o una pequeña auditoría más con esos inquietos inconformistas de la música. Hoy con Silvia Bolzo, desde mi tierra, San Fernando. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. De lunes, tú sabes. ¿Todavía con la resaca de la presentación del otro día o qué? La verdad es que sí, todavía asimilando un poquito todo esto, porque se vienen bastantes cosas por delante, entonces la presentación era el primer paso, ahora viene todo lo demás. Y en esa presentación, Silvia, ¿aplicaste cosas nuevas? ¿Hiciste algo diferente a lo que anteriormente hubieses imaginado? Sí, la verdad es que sí. Cuéntame, cuéntame algo. Pues mira, como era una presentación muy pequeñita, de acuerdo limitado, sabíamos el número de asistentes, dónde iba a ir colocado cada asistente, entonces lo que hice fue meter en cada uno de los asientos, debajo del vaso que le correspondía, porque era una presentación con un pequeño cóctel y tal, una tarjetita con un código QR, bueno, con dos, un código QR directo a mi link en Spotify, y el segundo QR, un QR enigma que le llame yo, que era para abrirlo cuando yo le dijera a la gente. Y entonces era un pequeño QR con un link a un typhoon, un cuestionario cortito, para que la gente me dijera, pues, si le había gustado la presentación, qué canción le había gustado más de las que había cantado en la presentación, porque no se cantaron todas las canciones, y por último, si tenían alguna pregunta que me quisieran hacer y que yo las respondería a través de redes sociales un poco para no perder la conexión, ¿sabes? Es decir, estaban ahí en la presentación, pero para que estuvieran pendientes las redes sociales que todavía no las he podido hacer, pero ya estaban casi... Qué bueno. Y nada, fue guay. Además fue en un sitio fantástico, en un sitio idílico, diría yo, o sea que está muy bien que vayas pensando más en la experiencia y te vayas alejando de ese concepto de concierto que todo el mundo se espera, ¿no? Y tú lo que hiciste fue, pues eso, una experiencia. Así que, bueno, vamos a lo nuestro, al tema de la auditoría, Silvia, cuéntame eso, ¿en qué punto estás? O sea, tú eres artista, evidentemente estás adquiriendo estos conocimientos para aplicarlo a tu carrera, o tienes pensado también, aparte, ayudar como e-manager, ¿cómo tienes eso ahora mismo en tu cabeza? En principio, con ayudarme a mí misma me llega, me sobra, es que son muchísimas cosas que aplicar, entonces, ahora mismo estoy conmigo, pero sí es verdad que tengo ya en mente algunos compañeros, pero algunas personas a las que les podría echar un cable. Entonces, cuando yo tenga tiempo para eso, entonces sí, pero ahora mismo es que no tengo tiempo para mí. Entonces sería una locura ponerme con otra persona, porque como ya me cuesta gestionarlo para mí, como tienes que hacer todo tú, pues es demasiado. Pero sí es verdad que sí veo cosas que son aplicables a otro compañero. Y ahí, Silvia, el punto en el que te encuentras, ¿qué sacas ahora? ¿Un disco o vas canción a canción? ¿Cómo lo tienes planteado? El problema es que yo ya saqué el disco, lo saqué en noviembre, lo que pasa es que lo hemos presentado ahora porque por el tema lógico de la pandemia. Entonces yo no sabía que el disco habría que sacarlo de canción a canción, tal y cual. Entonces el disco está colgado ahí. Bueno. Hemos perdido, es verdad, esa oportunidad de hacerlo poco a poco, pero... No, 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 pero está bien. O sea, yo lo hubiese hecho así también. Si yo soy artista emergente y tengo un disco grabado, el disco lo comparto directamente en Spotify y en las plataformas de consumo, pero trabajo single a single. O sea, tú ahora lo que tienes que hacer es poner el foco en este single y que la gente que llega a Spotify luego se encuentre el disco. O sea, está bien, no... Pero el trabajo... Habrá que pensar en el single. Habrá que pensar en eso porque en su momento yo lancé una canción que fue Carnaval y que digamos que fue el primer single que saqué antes del disco y fue por la que la gente más o menos me conoce un poquito más. A raíz de eso hicimos el disco porque yo no tenía pensamiento de sacar un disco. Simplemente yo he ido componiendo canciones y al final esas canciones se han convertido en un disco. Pero que mi objetivo no era sacar un disco, no es algo que yo tuviera en la cabeza. Entonces ya Carnaval tuvo su momento, tiene su videoclip, tiene su... Eso es que a lo mejor no se explotó demasiado o yo no conocía las herramientas a lo mejor para haberlo hecho bien o algo mejor de lo que se hizo. Pero bueno, ahora sí es cuestión de... Bueno, también te digo una cosa. Tú podrías relanzar ese single. O sea, si consideras que es un buen single y que no por las circunstancias no hiciste el ruido que merece, tú puedes volver a recuperar ese single y ahora ya con una estrategia más firme volver a lanzarlo. O sea, que no tengas ningún tipo de... No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienes que decir, oye, ¿cuánto ha impactado esto? ¿Cuánta gente más o menos ha podido conocer este single? Pero ¿cuánta gente se ha quedado sin conocerlo? Porque yo no he sabido maniobrar bien. Pues si el single merece la pena, vuélvelo a recuperar después del que estás trabajando ahora, pero vamos, sin pensártelo. Vale, bueno, pensaré. Claro, claro. Es aprovechar todo ese esfuerzo que se hace, aprovecharlo y... Y no... O sea, el quitarnos un poco esa creencia de, bueno, ya el single trabajado, single que ha caducado, ¿no? Pero si es que el trabajado nuestro es como un poco más entre comillas, ¿sabes? No es igual que cuando estás con una compañía que está sonando en la radio dos meses, bueno, otra vez no vas a volver a recuperar ese single, que ya se le ha dado mucha tralla, pero en tu caso se ha hecho poco ruido, por lo tanto, la mayoría de la gente no sabe que existe ese single. Aunque tú creas que sí. Claro, lo que yo no sé, porque ese single se hizo y después se volvió a producir distinto para el disco. O sea, la canción como que ha evolucionado un poco desde que se sacó la primera vez, ya en el disco no suena igual, es distinto. Aunque el videoclip está hecho con lo antiguo, en la producción del disco lleva cosas distintas, incluso el tiempo es distinto, pero bueno, ha evolucionado un poco. Pero eso me suele pasar también, que las canciones van evolucionando. Totalmente, pues nada, mejor me lo pones. Vamos, te animo y además, si tú ya has validado ese, o sea, has hecho ese testeo, has comprobado que esa canción es la que más has conectado con tu público, está claro que ese tema, cuando tú lo pongas con campañas, con una buena estrategia, va a llegar a otro tipo de personas y te va a abrir más puertas. O sea, que no lo dudes. Espero que sí. ¿Cuál es? ¿En qué nicho te englobas? ¿En nicho amplio? ¿Silvia? ¿Como cantante? ¿Como cantante? Sí, 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 como cantante. Sí. ¿En nicho amplio? Pop, claro. Eso, eso es, sí. Vamos, yo conozco un poco lo que hace. Clásico, diría yo. Es lo que se le llama ahora pop clásico, pero bueno, es pop. Bueno, el pop, que esto es un término demasiado amplio. Y después, si lo acostáramos un poquito más, ¿cómo le podríamos denominar en este caso? Pop, o sea, acostar un poquito más. Dentro del pop, ¿qué característica tiene tu estilo? Yo le pondría a lo mejor melódico. Es un... ¿Qué? Algo así. Es un pop tranquilo. Aunque tiene algunas canciones, pero la mayoría de las canciones son medio tiempo. No son canciones rápidas. Ni es nada de lo que soy una hora. Realmente. Tú eres de melodía, pero también de letra, ¿no? De mensajes que calan. Calan, vale. Y el micronicho, ¿ya este territorio ya donde te puedas superespecializar más? Esto es lo que me cuesta, Dani. Me cuesta mucho definir ese apartado. Porque yo no me considero, o sea, cantautor así porque escribo y canto, ¿no? Básicamente es lo que es un cantautor. Pero no estoy ni dentro del grupo de los cantautores, ¿no? Que son como una cosa... Porque tienen otro tipo de música, a lo mejor. Ni tampoco... Lo más acerco más al otro tipo, ¿no? Al más comercial, puede ser. Más lo que siempre me hablaba Vanessa Martí, Manuel Carrasco. Este tipo de... Lo mismo que hagan ellos, ¿sabes? Más o menos eso. No, con mi forma, con mi estilo, pero es más ese tipo de pop que no... Que no el cantautor prototipo. ¿Qué característica crees que tienen tus canciones? Te lo digo ya pensando en el público. ¿Qué feedback te llega sobre todo? En general. ¿Qué tipo de comentarios te suelen hacer cuando alguien descubre tu canción? O que sea en una fiesta de colegas y te pones a cantar. ¿Cuál es esa impresión que casi todo el mundo te suele soltar? Que transmito mucho. Que de alguna forma o levanto los pelitos o hago llorar o... Que llega, vamos. Que es muy sentido lo que hago. Eso suele ser la... Vale. La más en el que cuando ve en algún sitio. Vale, vale, vale. Sí, yo creo que el territorio es ese porque al final hay pop melódico que te lo puedes llevar a otro terreno. Pero el tuyo sí que yo también lo percibo, que es como muy emocional, ¿no? Es muy... Es muy de sentirlo. Sí. Es que es complicado definirlo. Por eso yo sé lo que a la gente le transmito, yo sé... Pero es difícil ponerle una palabra, algo que lo decida. Es complicado. Bueno, lo vamos a poner así, más o menos nos entendemos, ¿no? Pero es un pop melódico con un sentimiento bastante puro y esto ya cualquiera se puede imaginar qué tipo de canciones, que son canciones que llevan un mensaje claro y directo y que toca la fibra. Bueno, podemos también, por melódico... O por melódico con alta dosis de sensibilidad. ¿Eso podría definirte? Sí, podría ser. Sí, podría ser. A ver si esto es para alta dosis. Esto luego nos sirve para ubicarnos, para el plan, para todo lo demás. Sí, pero está claro que hay canciones melódicas de pop que no tienen esa dosis de sensibilidad. Por eso has mencionado ante a un Manuel Carrasco, a Vanessa Martín, a Pablo López y todos ellos tienen esa canción. Andrés Estuárez, ese estilo, sí. Que realmente comenzaron como cantautores, creo todos, pero van evolucionando cada uno en su sonido y en su música y van haciendo lo suyo. Claro. Y ahora, ¿cómo es en general tu público? Específicame al máximo cómo consideras que es ese público tuyo ideal. Vale, ¿en general son chicas o mujeres? En general. Entre los 30 y poco, 35, hasta los 45, 50. Eso en general, también hay chicos, evidentemente. Sí, no, no. Por eso digo. Pero ahora hay que ser lo más fino posible, por supuesto, que aquí entra de todas las edades, de todos los géneros, de todos los gustos. Pero siempre hay un perfil que es el que abandera un poco tu proyecto. Sí. Entonces, sería eso, mujeres de esa edad, como muy románticas o que les gustan mucho las historias de amor, supongo, o una cosa así. Porque son muy sentimentales, muy sensibles, ¿no? ¿Qué más? Muchas de ellas son chicas a las que les gustan chicas. ¿Qué más te podría decir? Aquí el tema de la igualdad de género y demás. Sí, suelen ser... Tengo una canción que sí habla de eso. Y bueno, yo en mis canciones hablo de mujeres. O sea, que también, por eso tiene sentido que se identifiquen también la gente con eso. Entonces... ¿Qué más? ¿Qué más? Suelen ser gente comprometida también. Es eso. Y qué gustos tienen en cualquier aspecto, en musical y no musical. ¿Qué crees tú que escuchan, aparte de tus canciones? Pues le suele gustar el tipo de música que hemos hablado antes. Vanessa Martín, por ejemplo. Suele ser... Vale. Clave. Marta Soto. Sí. Rosalén, Rosana. Ya después Manuel Carrasco, Alejandro Sanz. El equivalente, digamos, es masculino. Vale. Vale. Sí, perfecto. ¿Y ahora mismo está ubicada en algún punto concreto? O sea, me refiero, ¿tú te vas a dirigir a un público que viva en una zona geográfica concreta? Sí, ahora mismo yo estoy en Cádiz y como mucho Sevilla, que ya he estado alguna vez allí en la sala haciendo un micro abierto y eso. Ajá, qué bueno. Entonces, ahora mismo está muy concentrado en Cádiz. Tengo alguna... Tú sabes, siempre hay alguien que te escucha de Madrid, incluso, bueno, tengo gente que me escucha de México. Hombre, por supuesto, por supuesto. Pero el foco clave, evidentemente está aquí, que es de donde ha nacido y ahora se trata de ir expandiendo un poquito a poco. Además, Silvia, yo veo que tú, por supuesto, como gaditana que eres, tienes ese estilo y esa manera de cantar de aquí, ¿no? O sea, que ese pop tuyo también tiene algunas connotaciones del sur, ¿no? ¿O no? Sí, pero yo no tengo... La verdad es que no sé cantar flamenco. A mí me parece el flamenco como... No, 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 pero no me refiero... Tienes el quejío, lo mejor, ¿no? O el sentimiento. Eso es. Tu quejío es sureño. Bueno, pero no me refiero a que se vaya al flamenco, sino es un quejío sureño, como en su momento lo tuvieron y lo tiene Andiluca, como lo tiene Merche de Cádiz, como lo tienen muchos artistas de Cádiz que no son flamencos, ¿sabes? Sí, sí, pero es inevitable, creo. No, no, y para mí es fantástico. No, te lo digo aquí para definirlo también porque eso creo que también es una característica que Vanessa Martín como malagueña, yo la escucho cantar si no la conociera y jamás pensaría que Vanessa Martín es de León. O sea, tiene... Y Manuel también, tienen ese... El acento. Claro, ese quejío sureño. El teje. Ponmelódico. No sé por... Por definirlo, ¿sabes? Porque aquí ya... Ponmelódico y un acento. Bueno, así es una manera de nosotros de tenerlo ahí claro, porque fíjate ya aquí, esto no tiene nada que ver con esto, ni con esto. O sea, aquí tú tienes muy claro cuál es tú, dónde estás tú, ¿no? En el mapa. Y evidentemente tú vas a seducir a este público que son mujeres, básicamente de 35 o 45 años, que ya escuchan este tipo de música y que le gusta, porque al final tú representas al sur. Tú eres sur, tú eres playa, tú eres... como somos nosotros, ¿no? En el sur. Eso se nota y se denota en tus canciones, en tu punto de humor que tienes también con tus contenidos en redes, etcétera, etcétera. O sea, que eso es fantástico. Vamos a hacer una cosa que no he hecho con los anteriores compañeros y es precisamente sobre ti. Acuérdate, tú llegaste a hacer el ejercicio del Ikigai y la marca personal. ¿Todo eso lo trabajasteis un poco cuando lo vimos, Silvia? Sí. Sí, sí, lo estuve haciendo. Entonces, dime ahora, de manera suelta, etiquetas. Vamos a ver cómo es tu universo. O sea, tu universo es como... ¿Qué etiquetas te hacen especialmente características de la música o no de la música? Por ejemplo, si eres una persona que te gusta mucho el cachondeo, pues eso tiene que aparecer. Si eres una persona comprometida, tiene que aparecer. Si te encanta la pintura, tiene que aparecer. Si eres comprometida. O sea, a todos los niveles. ¿Cómo es tu universo? Tú venme diciendo. Vale. A mí me gusta mucho el humor, sí, es verdad. Aunque soy una persona bastante seria. A lo mejor puedo aparentar una seriedad que me viene a través de la timidez, porque soy una persona muy, muy tímida. Pero sí me gusta el humor. Pero tú el humor, cuando estás con tu círculo más de confianza, ¿sale en tu personalidad? Sí, claro. El cachondeo en ese aspecto. Vale. Sí, la timidez también. La timidez es una característica tuya. Venga, ¿qué más? ¿Qué más te diría? La gente también me dice que soy muy creativa. Yo no me considero tan creativa, pero bueno, dicen que sí, que también se me ocurren muchas cosas. Porque, ¿cómo surge la idea de presentar el disco ahí en ese entorno, en medio de las marismas y de la bahía de Cádiz? Aquí hay un poco de trampa, porque aquí yo lo llevo a mi hermano. Se conoce a alguien ahí, ¿no? Claro, entonces tengo la suerte de poderlo ver. Lo que pasa es que no me ha salido como yo quería, porque mi idea realmente era hacer presentación y en la presentación ya vender el siguiente concierto. Pero había un problema tal y cual y no he podido hacerlo así. Espero que estaba pensado como una estrategia, pero bueno, el caso es que se ha hecho allí. Y es un favor mutuo también. O sea, yo hago la presentación allí y también hay gente que no conocía el sitio. Como el sitio es bastante nuevo, pues todavía hay gente que no lo conoce y tiene la suerte de poder hacerlo ahí. No, no, no. Pero me gusta que tú ya vas pensando, fíjate como tu código ya es diferente. Tú vas pensando ya en eso, en hacer cosas distintas, en exponer tu proyecto de una manera diferente a como la hacen los demás. Ya esa manera de decir, oye, voy a hacer esta presentación de aquí, ofrezco ya la posibilidad de mi concierto. O sea, eso es estrategia, a fin de cuentas, y es importantísimo. Y pero cuesta, ¿eh? Bueno, claro, claro que cuesta trabajo cuando no lo has hecho. Claro, pero cuando lo haces, por ejemplo, lo que has hecho con los códigos QR. Seguro que Mr. Alien te diría, pero ¿qué vas a hacer, Silvia? ¿Quién va a coger al móvil y se va a poner a escanear un código? No sé qué. Bueno, lo típico que te suele decir cuando haces algo nuevo. Pero ¿qué sentiste cuando viste que la gente reaccionó a eso? Pues es que está guay. Primero porque la gente no se lo esperaba. Solo lo sabían dos o tres personas que yo lo había comentado primero. En plan, oye, ¿qué os parece la idea? Guay. Bueno, pues lo hacemos. Y después ya no eso, sino que después tuve respuestas. De las 40 personas que había allí, más de la mitad contestaron. Entonces, pues quiere decir que funcionó. Y eso que había gente que no era de ministro, que era más mayor incluso, y que no suelen ser personas que usan mucho el móvil y tal. Y la verdad es que me sorprendió y me sirvió también como de call out. Estuvimos hablando para saber qué canción de las que había cantado había gustado más. Y me llevé una sorpresa porque hay una canción que yo no la tengo como una de las top, digamos, y resulta que gustó mucho. Bueno, está guay saberlo para la próxima. Eso es. Eso es. Para que veas que al final el público es el que tiene la última palabra. Y no siempre es como tú crees. Y al público le gusta una canción que tú no le estás dando importancia. O viceversa. Es buenísimo, buenísimo eso. Tú imagínate que esas 20 y tantas personas que te han contestado porque son personas que están muy comprometidas con tu proyecto, han dado un paso, se han molestado en coger el móvil, en entrar, en escribir. O sea, han dado un paso más hacia adelante. A esa gente les dices, oye, voy a hacer un experimento con vosotros, un Zoom. Simplemente para que tú entiendas cómo los procesos en Internet funcionan. Y lo metes en un Zoom, en un proceso, y el experimento es un sábado por la mañana, el componer una canción con ellos, donde ellos te aporten en el proceso de composición. Y al final, tú les das la opción de que puedan adquirir, comprar una canción personalizada que tú les vas a componer a ellos para que se la regalen a su chica, a su chico, a su madre, a su padre, a quien sea. Imagínate. Entonces, seguro que entre esas 20 personas hay una que pagaría, no sé, 200 euros. Lo que tú consideraras que cuesta eso. ¿Por qué? Porque te has preocupado de ir segmentando y fidelizando a la vez, ¿no? Entonces, las personas que llegan a esa parte del camino son personas que están contigo. Y si tú les ofreces algo que para ellos tiene un gran valor, pues lo van a adquirir. Por eso lo de la entrada que tú tenías en mente era muy buena idea. Al final, es una estrategia de embudo también, ¿sabes? No le estás vendiendo a un público frío las entradas, sino a alguien que ya ha ido, está en un evento tuyo. Claro, era la idea, pero bueno, no salió y no pasa nada. Y lo de la encuesta, lo que pasa es que lo hice de forma anónima, porque yo quería realmente que me contestaran. Entonces, ahí no recogí datos ni nada, simplemente quería saber qué pensaba la gente. Si quieres que te contesten con sinceridad sobre algo, no pidas datos, porque como pidas datos te van a decir que todo está maravilloso. Claro. Bueno, en cuanto a esto, venga, más etiquetas. Te llevo con un universo. Sí, he dicho antes la creatividad, por eso estamos hablando de todo esto. Vale, vale. Bueno, yo estoy bastante comprometida en mi día a día, no es que se haya una bandera de nada, pero sí del movimiento LGTB y con la mujer, todo lo que tenga que ver con la mujer. Ya te digo, no es que yo vaya por ahí todos los días manifestándome, pero es una cosa que intento. Sí, pero bueno, pero es algo que, claro, claro. Es algo que es diario, no hace falta que vaya todos los días con una pancarta, sino alguna cosa que intento incorporar en mi día a día. Un segundo, que voy a buscar el cargador. Uy, la batería. Se me está yendo la batería del móvil. Ve pensando y ahora me dice, dame un minuto, que no he puesto la batería. Vale, vale. 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 Espero porque tengo que estar yendo la batería del lector. Y no tengo que estar yendo la batería del lector. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Gracias. 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 Bueno, pues esto, y seguro que hay más etiquetas, esto en teoría con naturalidad tiene que aparecer en tus contenidos, en tus directos, allá donde te expongas de cara al público, esto es vital porque al final es lo que te hace única y diferente. Aparte de la música, ¿hay algo que te guste en cuanto, no sé, a hobby o otra habilidad que tú tengas? Sí, claro, me gusta, mira, por ejemplo, el doblaje es una cosa que me encanta. Yo estudié doblaje, bueno, yo estudié comunicación audiovisual, entonces todo lo he relacionado con televisión, cine, series, todo esto me encanta. Y el doblaje en particular es una cosa que me gusta mucho, por eso el intento este de Bocci que me he creado hace poco en las redes sociales. Ah, vale. ¿Qué más? Me gusta el balonmano, por ejemplo, el deporte, balonmano y fútbol, aunque últimamente el fútbol lo sigo poco, pero el balonmano sí intento seguirlo un poquito más. ¿Qué más me gusta? Me gusta hacer manualidades también, no sé si eso tiene que ver con estas cosas. Después también he sido profe de inglés, o sea que me gusta también mucho el inglés, me gusta mucho todo esto del cine y todo eso lo veo en versión original. Vale. ¿Qué más te puedo decir? Vale, no te preocupes, ya con esto más o menos tenemos... Y la música evidentemente, me gusta mucho ir de conciertos y conocer artistas nuevos y eso me gusta mucho también. Vale, pues vamos a mirar un poco la promesa de tu proyecto, que esto es la conclusión. Y a ver si podemos definirlo todo en una frase que venga a decir lo que hemos mirado anteriormente. Entonces, aquí vamos a decir conecto con... Conecto con mujeres... Un segundo. Mujeres... Con alta sensibilidad... No, a ver. Mira, a mí me gusta mucho la palabra comprometida porque esa palabra dice mucho. Luego vemos como... Yo te voy a... Lo voy a poner un poco como yo lo veo y ya... Vale. Mujeres... Comprometidas... Venga, vamos a continuar, Silvia. Con... Estamos con la promesa. Con la promesa... Espérate que esta no era... No era tu... Tu mapa... No, ese también. Yo no sé qué le ha pasado a este... Joder, ahora para que nos encontremos lo tuyo. Bueno, la promesa... Claro, igual me ha perdido... Es que se nos ha ido la emisión... Puede ser que se te haya perdido todo. Sí... Esto... Está... Está haciendo cosas hoy rarísimas. No sé qué le pasa. Bueno, lo voy a poner aquí y ya luego... A ver si me deja... Crear un mapa nuevo. En base a lo que hemos... En base a lo que hemos visto... Sigue yendo raro el ordenador. O sea que es posible que... Yo ya no... No confío en él. No confío en él. En base a lo que hemos visto... Tú conectas... Lo vamos a poner aquí en grande. ¿Se queda congelada mi imagen, Silvia? Me acomodo a trompicones. Sí. Sí. Qué raro mucho. Pues la señal me dice que es buena, pero... A ver si llegamos a esto. Conecto con... Mujeres... ¿Habíamos puesto? Conecto con mujeres... ¿Sensibles pusimos? Comprometidas, ¿no? No, eso sí, sí, comprometidas. ¿Sensibles? Comprometidas con... A través... A través... A través de canciones... A través de canciones... Sensibles y melódicas. Aquí en lo de sensibles ya está diciendo que tienes letra, que tienes mensaje... Que conecta... Vale. Entonces, ahora el destino... El destino... O sea, vamos a pensar en ese beneficio, ¿no? En el para qué. O sea, cuando estas personas conectan de verdad con tus canciones, con tu proyecto en sí, ¿no? No vamos a pensar solo en las canciones, sino con tus eventos, con tus historias. ¿Cuál es el beneficio en este caso? ¿Qué le estamos aportando? ¿O qué mensaje le estamos inculcando? ¿En qué le estamos cambiando? Sí, es complicado. Es complicado, complicado. Yo creo que por una parte se puede sentir reflejada con las historias que yo cuento y se puede sentir identificar. Y entonces a lo mejor eso es como una forma de... Es la forma de conectar, ¿no? Porque la mayoría de la gente acaba haciendo las historias suyas, las canciones suyas. Y por otro lado es una forma o de sacarlo fuera o de evadirse. Creo, vamos, es lo que yo pienso. Pues lo que me pasa a mí a lo mejor cuando conecto con las canciones de otras personas. Puede ser un poco el final, lo que pasa es que le quiero buscar otro remate que suene más bonito, pero para que no se sientan solas en ese pensamiento, en esa manera de conectar, de ver la vida. O sea, puede ser eso, o dicho de otra manera, para que sientan que están acompañadas. Pero como, puede ser un poco, puede ir por ahí. Sí, es algo así. Es como que su historia no le ha pasado solamente a ella, sino que nos ha pasado a más gente. Es un poco como empatizar con ella. Sí, vamos a rizar este rizo para que sientan que no estás sola. Y ahora vamos a ir un poco a un beneficio emocional, pero en clave positiva. Bueno, porque tú al final, esto no deja de ser también una inyección de autoestima, de quererse a sí mismo, de aceptarse, ¿no? Claro, que una cosa, en las canciones a lo mejor sí hay un poco más de sensibilidad y de conexión emocional. Pero es verdad que en los directos, como mis canciones la mayoría son un poco intensas, contrarresto mucho con la parte que hablo. Porque después soy muy payasa hablando y soy... Entonces hay como un... Hay un equilibrio ahí entre lo más sencillo, digamos, y después. Vale, pero eso es fantástico. Si es que eres así, o sea, que haces reír y haces llorar. Eso es brutal. Yo conozco pocos artistas que lo hacen, pero en Madrid tengo un amigo que se llama Keru Sánchez, que es un artistazo, pero... Que bueno, pues no está en primera línea ni nada, pero joder... Además recuerdo haber ido precisamente con Manuel Carrasco a la Sala Galileo Galilei, hace cinco años o cuatro años, a ver a Keru Sánchez. Y en el público estaba yo con Manuel Carrasco, estaban los antílopes, el canca... Era como el artista de los artistas, ¿no? Y es que Manuel me decía... Dani, tú sabes lo difícil que es en un escenario hacer reír y hacer llorar. Y es verdad, eso es un valor brutal. O sea, que si tú lo tienes de manera natural, defiéndelo a rajatabla. Ajatabla, ¿no? Vale. Entonces, hombre, es que tú imagínate... El hacer reír es un valor que no está pagado con nada, y más en los tiempos que corren. Pero luego también tú lograr emocionar y que alguien lo transmita a través de sus lágrimas también es maravilloso. Conecto con mujeres comprometidas... Por eso en tus eventos el discurso es importantísimo. Es la clave que sea. El discurso, el momento discurso, tiene que estar bien armado, ¿no? Aunque luego, por supuesto, deslugar a la improvisación. Conecto con mujeres comprometidas a través de canciones sensibles y melódicas para que sientan que no están solas y se empoderen... Y se empoderen... Yo no sabría terminarlo. Es que me parece complicado. Una visión... Para encontrar su camino, su rumbo, su felicidad. Se empoderen para encontrar su identidad en la vida. Quiero rematar así con algo, o sea, se están empoderando, ven que no están solas, se sienten acompañadas, pero ¿para qué? Pues para sentirse realizadas, sentirse importante en la vida uno mismo, pero es hacia ahí donde quiero ir, ¿sabes? Y quedará esto completamente... No entiendo. Es complicado ponerle palabras. Sí. Yo no sé... A ver, a ver, a ver, a ver... Se empoderen... Es como para encontrarse a sí misma o algo así, o una cosa así. Para ser ellas mismas. Mira, ya sé. Con esto que me has dicho, para... 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 Vivir desde la mejor versión de ellas mismas. Es una manera bonita de decir lo que tú me estabas diciendo, ¿no? Pero... O sea, este es tu mensaje, pero más que el mensaje, este es tu camino, tu rumbo y tu horizonte. Entonces, todo lo que construyas tiene que ir pensando en esto, ¿no? Que este es como tu propósito y la huella que tú quieres dejar, ¿no? Conectar con este tipo de personas. Por supuesto que vas a conectar con otras. Personas comprometidas a través de tus canciones altamente sensibles y melódicas para que sientan que no están solas y se empoderen para vivir desde la mejor versión de ellas mismas. O sea, es para recuperar su autoestima, su felicidad, darle sentido a la vida y aceptarse en el más amplio sentido de la palabra. ¿No? Yo creo que queda... Queda... Queda esto bastante claro. Pero tú luego en la grabación lo ves y ya te lo apuntas a tu manera y le pegas los remates que le tengas que dar. Pero lo importante es tener claro este concepto y que a partir de... Esto lo tengas siempre en tu mente, en tu mente, en tu mente. Y cuando vayas a hacer un evento, esto en los contenidos, siempre tienes presente esto porque aquí está metido tu público, está metido tu esencia y está metido, pues, todo. Aquí, este es el porqué de tu proyecto, Silvia. Ok. ¿Vale? Guay. Muchas gracias. Y tú que eres creativa, yo también me considero una persona creativa, entonces, a partir de ahí, todo lo que se te ocurra, que creas que puedes llevar a cabo, hazlo. O sea, no tengas ningún tipo de reparos en experimentar. O sea, una persona creativa con una pequeña dosis de valentía para hacer esas cosas nuevas, porque hay gente muy creativa que se queda esa creatividad para sí mismo y no la muestran a los demás por el miedo, por la inseguridad, etcétera, etcétera. Si tú logras llevar eso a cabo y decir, pues, mira, ahora voy a hacer un evento online, pero le tengo que buscar ese propósito al evento. ¿Por qué voy a hacer el evento? Pues, empiezas a construir y empiezas a hacer algo con un motivo bien claro y lo llevas a cabo. Pues, hazlo, da igual. Si te equivocas, seguro que sacas un aprendizaje brutal. Pero esa creatividad que forma parte de tu vida, como sea, la tienes que reflejar en los contenidos. Si vas a hacer una línea de merchandising, ese merchant tiene que ser creativo. ¿Sabes lo que te digo? Porque así es como la gente ya te va también posicionando de, oye, es un artista sensible, pero también creativa, porque, joder, hace cosas súper ocurrentes que no le hacen los demás, ¿sabes? Ok. ¿Cuál es tu próximo? ¿Tú tienes ya en mente tu próximo proyecto, Silvia? ¿Tu próximo paso? Ahora mismo los siguientes conciertos, que tengo el 15 de mayo, voy al Pai Pai. ¿Vas sola tú al Pai Pai? ¿Vas sola? No, voy con músicos. Voy con piano y con perco. Qué bueno. Y ya estoy buscando más sitios para poder presentar. Lo que pasa es que esto es muy chiquitito, entonces tampoco puedo quemar Cádiz en un mes, tengo que ir poco a poco. Sí, pero el Pai Pai ya es una sala... El Pai Pai es una sala que da prestigio y que es importantísimo que la llenes y que cuelgues el cartel de sold out y lo publiques sin ningún tipo de complejo. Porque a nivel marca tuya es importante que la gente perciba que ya tienes aceptación, ¿no? Y cuando empieces a llenar en Cádiz, pues ya yo creo que el siguiente paso tiene que ser Sevilla. Mira, en Sevilla hay un teatro... Aprovecho, te invito, ¿eh? En Sevilla hay un teatro que deberías tenerlo ahí en mente, que es el teatro más pequeño del mundo, pero con una esencia brutal. Se llama Casala Teatro y está dentro del mercado de abastos que hay en el puente de Triana, en Triana. Eso creo que lo hizo la duquesa de Alba. O sea, eso era un puesto de frutas y un puesto de pescado y ahí construyó un pequeño teatro con 25 butacas. Pero ahí es muy pequeño. Pero su escenario, todo, ¿eh? Impresionante. Yo ahí he impartido clases mías y luego les di un pequeño cóctel dentro del mercado, en uno de los puestos que hay ahí. Todo, claro, eso es esencia pura. Pero para lo que tú haces, para ir sola o con un músico nomás, ahí han ido artistas interesantes, pero porque es que es un gustazo cantar ahí. Entonces, yo creo que una primera piedra sería llenar eso, disfrutar y un primer paso en Sevilla. Sevilla, cuando algo empieza a dar en Cádiz, lo normal es que en Sevilla también se acoja bien, ¿no? Es importante. Primero hay que conquistar la tierra y después el siguiente paso, Sevilla. De Sevilla a Málaga y vas abriendo un poco en el sur, ¿no? Antes de llegar a Madrid. ¿Vale? Poquito a poco. Está claro, poquito a poco. Lo estás haciendo súper bien, ¿eh, Silvia? Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Silvia. Siento el tema técnico, pero vamos, luego subiremos la grabación entera. Vamos a quitar el directo ahora de la emisión y subimos la grabación entera con ambas partes para que todo se pueda ver y entender, ¿vale? Estupendo. Muchísimas gracias a ti y que quedas invitado, evidentemente, al Pai Pai el 15 de mayo. Al Pai Pai voy seguro porque el otro día me hice un hueco pensando al final que era por la tarde y me modificaron lo que tenía y nada, me quedé con las ganas. Pero al Pai Pai voy seguro, vamos, seguro. Pues ahí te espero. Venga, Silvia, gracias a ti. Que tengas un buen día. Gracias. Igualmente. Chao.